muy buenos días amigos y colegas de este tu canal autodiagnóstico detroit bueno tenemos ya estamos a jueves casi culminando la semana terminando todos estos trabajos bueno este no pues este es mi vehículo esta gran cheroqui tengo una gran cheroqui aquí overland 2005 ya se le terminó de hacer todos los servicios no hay seis vídeos de eso que se le hizo se le hizo cambio de bomba gasolina completa la unidad cambio de aceite porque está contaminado mucha gasolina porque estos sensores están dañados sensores de oxígeno fueron nuevos también bujías nuevas filtro el aceite ya falta el filtro de aire que vamos a meter este y bueno este carro ya está listo falta de probarlo y entregarlo por aquí aquel día había un problemita este siena que es el del vídeo de hoy un problemita también bueno ya el siena se puede decir esto es cuando llegó lo dejas prendido y mire como la cantidad de humo que sale por el escape increíble un excesivo consumo de combustible no lo he aprendido hoy porque antes de prenderlo voy a meter el escáner el malamotra presión de gasolina y todo eso para para ver ya que está ya se ve que está pasando mucha gasolina este aveo este no sé si le haga vídeo vamos a ver caso interesante donde ya se le ha hecho muchas reparaciones ya se le corrigió se le colocó su sensor de tps original ya que tenía uno genérico y malo falta colocarle el sensor de leva para hacerle varias cositas pero este haciendo varias cosas de una avea 2005 transmisión manual revisando entre varias cosas como pueden ver tampoco acelerado me descubrí esto aquí va la computadora este modelo la computadora hb 240 y cuando muevo este conector el negro por abajo mire lo que se suele cámbiala el ralentí voy a mover otra vez incluso a veces busca apagarse entonces aquí hay un falso y buscar buscar apagarse entonces tengo que destapar este arnés a ver que pasa no es normal algo está pasando de hecho aquí tengo los piercings midiendo la alimentación de cinco voltios la masa y la señal del sensor y cada vez que muevo ahí incluso a veces hasta la masa se va es que es una masa compartida entonces bueno tenemos este caso también pero bueno vamos a enfocarnos hoy ahorita en este fia siena motor 1.8 por el excesivo consumo de combustible vamos a hacer eso y seguimos ok compañeros entonces vamos ahora a prenderlo todavía no he colocado un monómetro de presión de gasolina vamos a ver si hace falta o no depende de lo que yo vea en el escáner aquí el switch pasado ya coloque el escáner para no ser tan largo el vídeo y escogí los parámetros más importantes sobre este tema de exceso de combustible RPM, temperatura o no vamos a ver entonces aquí tenemos RPM, bueno está apagado temperatura de aire, temperatura de aire 16 grados que está frío, está haciendo frío temperatura motor 15 grados obviamente ciclo abierto, sensor de oxígeno, vamos a prender a ver qué pasa vamos a prender normal, perfecto y vamos a esperar que entre en ciclo cerrado porque vea usted, esto es muy bajo entre en ciclo cerrado a ver qué pasa, vamos a ver si puedo conseguir pulso inyección por aquí tiempo inyección, si aquí está selecciono aquí está, lo que pasa es que está en microsegundos viene siendo 7 milisegundos aquí, pasa que aquí está en microsegundos por eso sale 7 mil 12 bueno, frío, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar que entre en ciclo cerrado aquí a ver qué pasa, cómo se comporta esto porque sospecho sensor de oxígeno ya que veo todos los valores normales bomba regulador pudiera ser vamos a ver, mira aquí subió a 12 ya entró en ciclo cerrado, bueno, entró en ciclo cerrado y no hay cambio y sube a 12 milisegundos 14, ya empezó a fallar ya empezó a fallar nada, ya empezó a echar humo empezó a fallar aquí claramente se ve que el sensor se está quedando pegado a pobre vamos a hacer una inspección física una inspección visual, perdón vamos a hacer una inspección visual aquí está el sensor está conectado vamos a desconectarlo, a ver qué pasa no puede con una mano bueno, qué hay que hacer aquí en este caso vamos a medir como es de 4 cables, vamos a medir calefactor vamos a medir la masa del sensor y la señal a ver si el problema es el sensor, el arnés o la computadora antes de pedir sensores que está seguro de hacer esa prueba ok compañeros, aquí siguiendo con el Fiat Palio ya desconecté el sensor de oxígeno como pueden ver allá abajo y en los dos cables blancos este es un sensor de oxígeno de zirconio conecté dos caimans que son estos dos conectados al multímetro a ver la resistencia aunque no hay código de resistencia de calefactor pero es importante saber si está bien vamos aquí y el sensor de oxígeno en la parte del calefactor está bien tiene su resistencia pero tenemos que ver ahora que son estos dos cables donde entra el sensor en el arnés, el azul y el amarillo tenemos que ver si la computadora manda acomodar ese calefactor y si el positivo le está llegando ahí nos utilizamos el escáner ¿verdad? ahí utilizamos el escáner nos vamos a esta computadora que es la IW4 CF nos vamos ahí y vamos a buscar test de actuadores activación test y vamos a buscar el de calefactor calefactor lambda aquí está por supuesto yo lo tengo conectando simulándolo con una luz de prueba aquí tenemos una punta la otra punta está aquí en el cale rojo entonces la vamos aquí activar y vemos que si la computadora comanda el calefactor que quiere decir que esa parte está bien entonces lo que vamos a medir ahora es el lado del sensor que es el cable negro pero en el lado del ramal el cable gris perdón que es la masa del sensor y el cable negro que es la señal para la masa del sensor como una masa electrónica vamos a usar esta luz de prueba conectada a positivo vamos a ver si voy a hacer las conexiones y seguimos ok ya encendimos el vehículo tenemos allá abajo el cable azul el caimán azul es la masa del sensor el cable amarillo es el cable de señal el azul lo tenemos aquí y vamos a probar conectado a positivo este led si la computadora le pone masa efectivamente si le pone masa o sea que la computadora por ahí está bien en el cable de señal lo tenemos aquí en el escáner y vemos que está aunque está desconectado no va a ciclar pero podemos hacer una prueba a ver si la computadora responde es con esta luz de prueba conectada en este caso a negativo vamos a ver si lo llevo a cero colocando aquí en el cable amarillo que es el cable de señal coloco y si va a cero suelto ok ahora vamos a ver colocándolo así no pasa nada no hay peligro a positivo para eso está la protección de resistencia y vamos a ver si llega a 5 voltios le doy 5 voltios quiere decir que la computadora si está respondiendo tanto del lado del calefactor como del lado del sensor aquí no hay de otro sino cambiar el sensor no nos tomamos la molestia ahorita me di presión de bomba porque no es el caso vamos a pedir sensor de oxígeno lo montamos y volvemos a hacer todas las pruebas vamos a hacer eso y seguimos muy buenas tardes compañeros amigos y colegas bueno aquí seguimos con el Fiat bueno este es un Siena motor 1.8 y ya nos llegó el repuesto aquí está sensor de oxígeno nuevo y original aquí vamos a usar estas herramientas para poder sacarlos cómodamente y bueno vamos a reemplazarlo y meter el escala resetear todo prenderlo dejarlo calentar porque también le vamos a cambiar el aceite porque está contaminado de tanta gasolina que pasaba vamos a hacer eso y seguimos ok compañeros ya se montó el sensor de oxígeno como se puede ver allá luego con sus dados especiales pasamos el limpiar de roscas listo conectado aquí está el viejo ya su vida útil pasó ya dio lo que tenía que dar bueno vamos a prender el carro calentarlo un poquito meter el escáner resetear todo y a ver cómo trabaja amigos ya el carro encendido temperatura de funcionamiento no se le siente falla vamos al escáner vamos al escáner y vamos a histórico ya que está seteado este vehículo nos vamos aquí palio está seteado vamos a de una vez módulos de control este es IAW4SF como les he explicado sea palio sea siena lo que estamos escaneando es la computadora aquí está el modelo leer códigos no hay códigos perfecto vamos línea de datos y vamos a buscar lo más importante ahorita referente a la falla que tenía que es pulso de inyección si está en ciclo abierto ciclo cerrado voltaje de sensor de oxígeno y temperatura de motor para no escoger todos los parámetros y se haga más rápido entonces escogemos temperatura de motor perdón este es aire motor aquí tiempo de inyección que está en microsegundos pero sabemos que es milisegundos sensor de oxígeno banco 1 sensor 1 cada vez que lleva y vamos a ver si ya está en ciclo cerrado que debe estar por la temperatura ok esos cuatro parámetros perfecto 100 grados de temperatura tiempo de inyección mire bajo a 3.2 milisegundos cuando llegó a estar hasta en 14 claro y el sensor de oxígeno está en ciclo cerrado y está enciclando perfectamente como debe ser antes quedaba en 0 voltios y en 0 indica mezcla pobre y por ende la computadora aumenta el pulso de inyección llegó a estar entre 12 y 14 milisegundos claro y se ahoga entonces nada ahora toca es cambiar el aceite cambiar aceite ¿verdad Michael? saca aquí la varilla ¿ves? porque tanta tanta gasolina que entró que ese aceite está contaminado eso es muy importante demasiado descompuesto y huele a gasolina pero parejito ahora sí perfecto bueno Michael vamos a apagar este carro para cambiar el aceite bueno amigos ya terminamos este caso de este Fiat Palio Siena motor 1.8 el cual tenía problemas de sensores de oxígeno hicimos los pasos como debe ser y listo bueno espero que te haya gustado este video suscríbete comparte y nos vemos por el próximo caso chao chau y 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